Hoy quiero que me digas que me amas. ¿Quiere que me encargue de Rafael? No, no, todavía no quiero que elimines a nadie. Ha habido demasiada muerte. Creo que es mejor esperar a que los ánimos se calmen. ¿Entonces? Quiero que Rafael sufra un tiempo por su traición. Pero necesito que lo vigiles día y noche. Él nos va a llevar a la verdadera Blanca Guerrero. ¿Qué hago cuando lo encuentre? Quiero una foto. Quiero verle la cara a esa desgraciada. Quiero verle la cara para que nunca más me vuelvan a engañar. ¿Qué haces tú aquí? Tranquilo, Adriano. Escúchela. Lo siento, Adriano. Me siento muy mal por todo lo que pasó. Quiero volver a trabajar para ti. Mamá. Vengo a decirte que al igual que Eduardo, decidí en tomar mi propio camino. No hables estupideces, déjame sola. Mamá, yo amo a Mariana. De hecho, hoy mismo quiero que Eduardo sepa que... No, tú no vas a hacer nada. Mariana me pidió que la ayudara a regresar con Eduardo. ¿Qué dices? Pero si Mariana está enamorada de mí. Mariana es una mentirosa. Ni siquiera es prima de Rafael Moreno. Mamá, por favor, termina con esto. Te engañaron, Cristóbal. Te vieron la cara. Mariana y Rafael se han estado riendo de ti. Ellos no son primos. Solo buscaban tu dinero. Ahora Mariana quiere volver con tu hermano y... la vamos a tener que ayudar. Quiero ser libre, libre de prejuicios, libre de mi mamá, libre de la naviera. Solamente me quiero ir contigo muy lejos. Ay, Cristóbal, pero acuérdate que yo regresé para estar cerca de Sofía. No quiero alejarme de ella. Sí, pero Sofía y Eduardo también se van. Entonces buscaremos la forma para que te dejen ver a la niña. Además, Cristóbal, no sé, hace unos días estabas tan contento por haber recuperado el control de la naviera. Yo sé que esa empresa es todo para ti, has sacrificado tanto. No sé, no, no, se me hace justo que dejes todo por mí. ¿Cómo sigues? Me quedé un poco preocupado por lo que hablamos el otro día. Pues mal. Mi papá quiere dar la noticia de que la boda se pospone. Y yo la verdad es que todavía no estoy segura de nada. Bueno, quizá anunciar que la boda se cancela es lo mejor. Así vas a poder darle vuelta a la página y seguir con tu vida. Cata, Cata, te tengo buenas noticias. Perdón, no sabía que estabas ocupada. No pasa nada, Diego. Te presento a Ramón. Ramón, él es mi hermano Diego. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Y pues nada, quería contarte que por fin me eligieron para hacer la especialidad en Nueva York. ¡Ay, qué padre! No, eso no es posible. Ella me quiere a mí. Lo de Eduardo se terminó, mamá. No, no se terminó. Al menos no es lo que ella me dijo. Averigua, te vas a dar cuenta que es una mentirosa. Ahora, por favor, sal. No me hagas perder el tiempo tratando de convencerte. Pero mamá, si Mariana y yo estamos enamorados y si dejé a Catalina... Si dejaste a Catalina fue por estúpido. Mariana quiere volver con Eduardo y... Pues yo le tengo que seguir el juego. Con respecto al otro, a Rafael, ya lo saqué de la naviera. Es que no lo puedo creer, mamá. Tú vas a volver con Catalina. Te vas a olvidar de Mariana para siempre. ¿Y tú vas a permitir que Eduardo se acerque a Mariana si ella le está mintiendo? Tú mejor observa cómo se mueve tu madre. A ver si alguna vez aprendes algo. ¿Por qué no me contestas el teléfono? Llevo llamándote todo el maldito día. Supongo que te enteraste que Raquel me corrió de la naviera. Me dejó sin departamento. Lo perdí todo, Mariana. ¿Tú crees que a mí me importa lo que te haya hecho esa tipa? No, Rafael, a mí me vale. Lo que yo te voy a hacer va a ser mucho peor. ¿Cómo te atreviste a traicionarme? ¿De qué diablo estás hablando? De las estupideces que le fuiste a decir a Richie. A ver, ven. Ven, ven, ven. ¿Qué ven o qué? ¿Saco los títeres? Vuelvan a lo suyo. Me metiste con la persona equivocada, Rafaelito. Basta, Mariana. Yo tuve que decir a Richie lo que estaba pasando porque estás poniendo en riesgo tu vida y la mía. ¿Cuál riesgo? Yo ya te dije que tengo todo bajo control, Rafael. Y no se me va a olvidar lo que hiciste, ¿eh? Te juro, te juro que me los vas a pagar y ver. Basta de amenazas, Mariana. Y acepta que perdiste el control con esa obsesión de tener a Eduardo Altamira. Él no está interesado en ti y no lo va a estar. ¡Cálmate! ¡Suéltame! Me voy a casar con Eduardo. Y esa naviera va a estar en mis manos. Idiota. Me contrató para tenerme a su lado. Pero yo, mientras más investigo, más cosas sucias encuentro. Adriano, yo quiero disculparme contigo. Me comporté como una adolescente caprichosa. ¿Y cómo sé que no estás del lado de Raquel? Pues, no, eso no puedes saberlo. Pero tienes que confiar. Mira, para mí no es nada fácil hacer mi orgullo a un lado y aceptar que me equivoqué. ¿Tú confías, Blanca? Sí. Porque si Fernando hubiera querido traicionarnos, lo hubiera dicho a Raquel quien soy en realidad. Está bien. Si quieres ayudarme, en realidad tienes que conseguir la clave de la caja fuerte que está en el despacho de Raquel. Es donde está el certificado de adopción que dijo Leticia, ¿no? Fue lo último que supimos. Después se llevaron a Leticia de esa casa. Como abogada de la empresa, seguramente vas a acceder a información privilegiada. Papá, sé que últimamente las cosas entre nosotros no han sido fáciles.